Estuvo increíblemente prendida la gente, digo apenas que lo hubieran visto porque a lo mejor no sé dónde lo vieron acá, sin una pantalla o algo, pero la neta fue algo bien bonito, creo que es un público que está como con esas ganas de compartir nuestro amor a México y fue increíble. O sea, realmente me bajé con una vibra muy positiva, muy bonita, ahorita ni aunque me mee un perro me quita esta vibra perrona que traigo. Este disco que tenemos ahorita se llama Mis Compas, de alguna forma pues estoy invitando amigos que me han grabado, pero no estoy cantando los temas que me grabaron, pero sí estamos en eso, pues en el disco viene Yuridia, viene Jeremé X que va a estar por acá en el escenario, viene Luis R. Conríquez, viene Codiciado, Los Playes del Rancho. Y quien más sigue AMS, ese es el disco que traigo ahorita y la neta muy contento, hay dos canciones la semana pasada que no estamos promoviendo y que se metieron a las listas de popularidad en todas las plataformas de las canciones virales en México y pues eso nos tiene muy felices porque es realmente que la música corra, no hacerle un trabajo tal cual per se de promoción. Lo que siento más bonito yo de esto es que seamos amigos y que tengo muchos amigos que se presentan en el mismo escenario, que compartimos la música, el amor a la música mexicana y que tenemos ese momento donde llevamos la música a la gente que está la neta con ganas de escucharnos. Viene por ejemplo Eden, es amigo, pues todos los que están en este escenario, en la arrolladora Banda de Limón que me dio de mis primeras oportunidades de grabarme, aquí va a estar. Entonces se siente muy padre poder compartir con ellos. Pues es histórico, es histórico y es bonito porque creo que es un lugar muy hermoso y que si tienen este éxito, el éxito que están teniendo ahora, pues aspiramos a que haya más y que la música se comparta y que haya más eventos como este, es algo muy bueno para todos y no en el sentido de decir trabajo, sino de seguir con esta cultura bonita y seguir llevando nuestra música a tanta gente, eso es hermoso. ¡Gracias!